Hay que alegres el día 10 de mayo, una fecha muy tradicional, con mariachis y lindas canciones, a la madre le van a cantar. Con mi pena yo voy a la iglesia, por mi madre yo voy a rezar. Cuánta gente llega a la cantina, al tomar quisieran olvidar, recordando a su madre querida, piden vino, tequila o mezcal, y cantando viva mi desgracia, todo mundo acaba por llorar. Qué tristeza, por Dios, qué amargura, cuando todo se tiene perdido, va llorando muy solo tu pena, porque todos te echan al olvido, es la ley de la vida en el mundo, cuando pierdes tus seres queridos. Caminando con paso muy lento, triste y solo, derecho al pantyón, y en tus manos un ramo de flores, y en tu boca siempre una oración, un responso al pie de su tumba, de rodillas le pides perdón. Ay, qué alegres el día 10 de mayo, una fecha que no he de olvidar, una misa de cuerpo presente, porque ya no la puedo abrazar, una imagen al pie de su tumba, cuatro velas que le han de alumbrar. Gracias. 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 Gracias.